Sigue criticando Tienes que comer un poquito de mamey, un poquito de mamey, un poquito de mamey Dale pa'lante y pa'lrás, como el cangrejo tenés que bailar Saca la patita, mueve la colita, como la ola que baila en el mar Saca la patita, mueve la colita, como la ola que baila en el mar Latino soy de una tierra caliente Cerca del sol y del mar vivo yo Bien acasaito, bien apretaito Con su cuerpecito, bien arreglaíto Julieta, me está llamando Julieta Empezando la avenida y llegando hasta el final Julieta ha trastornado el ambiente general Julieta ha trastornado el ambiente general Menta, 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 tu amor es de menta Menta, 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 tu beso me tienta Menta, 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 tu amor es de menta Menta, 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 tu beso me tienta Boquita de invierno, corazón de verano Tu aliento de menta me tiene trastornado El pánico con el corazón se le funde Y su computadora toda, toda se confunde Que este guiri guiri Que Ana lo tira Que este guiri guiri Que Maymor lo tira Que este guiri guiri Se estira y se coge Se estira y se coge Que este guiri guiri Se estira y se coge Que este guiri guiri María lo tira Que este guiri guiri Que Armando lo tira Que este guiri guiri A John le gusta A Walter le gusta A Carmen le gusta Cecilia le gusta Alonso le gusta Alberto le gusta A Elena le gusta A Elena le gusta A Francisca le gusta A Giselle le gusta A Aida le gusta Se estira y se coge Que este guiri guiri Se estira y se coge Que este guiri guiri Todo lo que toca Todo lo que toca Hay quienes tocan el piano La guitarra ya está al bajo Y yo con mucha alegría Te canto a ti vida mía Hay quienes tocan el piano La guitarra ya está al bajo Y yo con mucha alegría Te canto a ti vida mía Todo lo que toca TODO LO QUE TOCAN ME CAY MUY BIEN Si tocan en serenatas, rondallazos y marronas si tocan en una orquesta, todas son muy sabrosonas TODO LO QUE TOCAN ME CAY MUY BIEN TODO LO QUE TOCAN ME CAY MUY BIEN TODO LO QUE TOCAN ME CAY MUY BIEN Muchachitas, muchachitas, vengan a bailar, vengan a bailar. El ula-u, la-u, la-u Baile con este ritmo que tiene mucho sabor, baja que tus pies se muevan al compás de tu alegre corazón. Deja que tu piel se mueva la compás de tu alegría y tu corazón Y otra vez, alegrísimos Dicen que lo robé y que soy un ladrón Yo soy un delincuente porque he robado su corazón Dicen que lo robé y que soy un ladrón Yo soy un delincuente porque he robado su corazón Yo Síguelo, síguelo Esa chiquilla no tiene novio Esa chiquilla no tiene novio Pero ya sabe canchis, canchis Baila la danza canchis, canchis Pero ya sabe canchis, canchis Baila la danza canchis, canchis Un playboy Sí señor, yo quiero ser playboy Un playboy Sí señor, qué bueno ser playboy Un playboy Sí señor, yo quiero ser playboy Un playboy Sí señor, qué bueno ser playboy Un playboy Sí señor, qué bueno ser playboy Sí señor, qué bueno ser playboy Que critiquen todo mami Todo lo que quiera Si lo que yo pienso aquí Se lo digo a mi manera Que critiquen todo Todo lo que quiera Si lo que yo pienso aquí Se lo digo a mi manera Que critiquen todo mami Todo lo que quiera Cochiche de vieja Si lo que yo pienso aquí Se lo digo a mi manera Cumbia Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Bailando muy suavecito No puedo nada comprarme No puedo nada comprarme Solo un hueso Por medio peso Oye, me coge Amor para todas las muñecas lindas Y si me dicen la panzana Y si me dicen la manzana Y si me dicen la manzana Y si me dicen la manzana Y von ditas las mujeres Y yo las quiero con ternura Y va a decir Porque yo solo a ti te quiero Detrás del baile yo te espero ¡Suscríbete al canal!